Con una tonelada 451 kilogramos de alimentos recolectados, concluyó la colecta anual del Banco de Alimentos de Mazatlán, superando así la cifra del año pasado. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de productos para seguir apoyando a los sectores más vulnerables. En dicha actividad, que consistió en visitar casa por casa diversas colonias de la ciudad y recolectar alimentos no perecederos, participaron alrededor de 300 voluntarios y conscriptos del Servicio Militar Nacional. Alfonso Torneros Soto, director del Banco de Alimentos de Mazatlán, señaló que la respuesta fue mejor de lo que esperaban y que todo el producto será destinado a cientos de familias de la zona sur del estado. Estuvimos recorriendo rutas de varias colonias aquí en Mazatlán y muy contentos porque los resultados van bastante bien, porque con esto nosotros armamos despensas y las entregamos a comunidades urbanas y rurales en situación de precariedad y vulnerabilidad alimentaria. Agregó que es importante la colaboración de la ciudadanía en esta noble labor de ayudar. Asimismo, los invitó a sumarse a las próximas actividades del organismo y señaló que están abiertas las puertas para quien desee conocer más del Banco de Alimentos. De hecho nosotros tenemos distintas actividades que van dentro de la campaña. La campaña es Colecta Alimenta 2019 y hay varias actividades y sigue un maratón que vamos a realizar, vamos a organizar una parrillada, está la gente invitada a venir, con muchísimo gusto les hacemos el recorrido, les explicamos de qué va, qué hacemos y cómo lo hacemos sobre todo. Esta colecta se realiza de manera simultánea en todo el país en el marco del Día Mundial de la Alimentación a celebrarse el próximo 19 de octubre. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.